Hola chicos, del quinto grado de nuestro querido colegio, Santa Roselina. Continuamos con la segunda parte del trabajo iniciado ya en la anterior sesión. Bien, tenemos URL donde ustedes van a ingresar a esta grabación y también el archivo donde están las indicaciones que vamos a desarrollar. 1. Ingresa a la sección Mis Archivos del OneDrive que se ejecutó en la clase anterior luego de haber utilizado la ruta de Office 365 en caso que te hayas olvidado. Por ejemplo, tú ingresas a la ruta Office 365 e ingresas a tu OneDrive. Cuando ya estás en tu OneDrive vas a ingresar a la sección Mis Archivos. Bien, en esta sección Mis Archivos tú encuentras tu carpeta que has creado en la clase anterior. En caso de que no la hayas creado, con opción Nuevo, Creas y la carpeta creada es P de Primaria, correcto, 5AB2021. 21 apellido de nombre. Luego, tú tienes una estructura de carpeta que has creado. Orarios, imágenes, trabajos, otros trabajos 2. Por ejemplo, si está trabajos 2 y no se va a utilizar aquí con los tres puntitos, puedes eliminarla, puedes cambiar de nombre como vamos a hacer en esta práctica o puedes compartir. Bien, hoy nos vamos a trabajos 2. En trabajos 2, ustedes deben de crear, estando ahí, según las indicaciones, pues vas a crear un trabajo. Pero previamente se te pide generar una estructura nueva de carpetas. Vas a ingresar a otros y genera las carpetas propuestas en esta imagen. En otro vas a crear las carpetas A, Matemática, A, Comunicación, A, C, T, A y A, Taller, Informática. Pues vamos a esa práctica de inmediato. Pasamos a la estructura anterior, pasamos a otros y ahí están las carpetas. A, Matemática, Obvio, Nuevo, A, Matemática, Nuevo, A, Comunicación, Nuevo, A, C, T, A y Nuevo, Taller de Informática. Pues en ese momento ustedes están haciendo esa nueva estructura de carpetas como está planteado. Y en la clase práctica en el chat están enviando la imagen porque debe de verse su nombre y su apellido en la parte de arriba. Esa imagen es parte práctica que se envía como nota de participación en el chat en forma inmediata. Pues ya lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Según dice el punto 3, una vez que has puesto A, Matemática, con A nada más, ahora vas a poner el texto A, Matemática, A, Comunicación y así con las otras carpetas. Allá entonces vamos a dar lugar a cambiar el nombre. Entonces voy a los tres puntitos, cambiar el nombre. Y en lugar de que diga A, Matemática, vamos a poner A, Matemática. A, Mayor, código mayúscula por si acaso, área y borramos ese pión, Matemática. Esperamos un segundo y va cambiando. Y así van cambiando todo. Si hay una carpeta que está de más con los tres puntitos, buscan la eliminación. Ya estamos con el punto 3. Ahora punto 4 dice Mueve la carpeta área informática Al nivel de la carpeta otros ¿Cómo es eso? Ah ya entonces La carpeta área Taller de matemática Aquí por casualidad he ingresado Tenía que salir Y Primero le voy a cambiar el nombre Y decir completo Área Taller de informática Primero le cambiamos el nombre Ahora Estando ahí lo vamos a mover Lo vamos a mover Ojo Mover Y estando en ese nivel Correcto Vamos a mover a un origen de destino Lo vamos a mover aquí En el mismo P5AB Correcto Y ahí Lo vamos a mover a P5B Un momentito Vamos a eliminar Porque lo vamos a mover Porque lo vamos a mover P5AB2021 Tenemos que buscar eso Buscar otros sitios P5 Hay que ver a dónde lo vamos a llevar P5AB Buscamos en su caso Si ustedes lo van a encontrar P5AB2021 Correcto? Yo tengo otros Otras carpetas Tengo que ir buscando esas carpetas Por ejemplo acá Siguiendo lugares De Santa Rosa Pero Vamos a buscar acá Buscar Documentos de colección Estos son los que están Al lado izquierdo Regreso Regreso Y En mis archivos Que digo Sitio del grupo Ya Vamos a buscar El primer lugar El que habíamos iniciado Hace un momento Ya P5B Y lo podemos mover A ese lugar Dentro del Área Taller De Informática Ya Entonces lo movemos Cuando hacemos ello Movemos Correcto? Y lo envías a ese lugar Bien Recuerda que lugar Lo estás moviendo Ese es En caso de querer mover Otro detalle Es cuando quieres compartir Tienes que buscar un destino Con quien compartir Bien Ahora Seguimos con la parte Ingresa A la carpeta Trabajos Ingresamos a la carpeta Trabajos Ojo Regresamos Al nivel anterior Al nivel superior Y en la carpeta Trabajos Vas a crear Un documento Nuevo A ver Yo voy a ponerte Como referencia Este documento En ese documento Vas a poner Trabajo Semana 2 Título Y el contenido Y el contenido Pero cuál es el contenido Y cuál es el título ¿Correcto? Entonces En este momento Ese documento Que está como una pestaña Nueva En la parte superior Lo voy a cerrar Aquí tienes Cuando lo quieres cerrar El documento Que está abierto Y vamos a ir Al trabajo práctico ¿Cuál es el trabajo práctico? Ojo Igual Semana 2 Título Contenido Ese trabajo práctico Lo vas a hacer Estando en la carpeta Trabajos ¿Correcto? En la carpeta Trabajos Pero Vas a ingresar A la carpeta Trabajos Como está aquí ¿Correcto? Y estando ahí Tú vas a poner Nuevo Y vas a trabajar Con el Word Documento de Word Ese Word Con el que vas a trabajar Vas a trabajar Es Word Online ¿Qué documento Vas a trabajar? El que se te está Presentando aquí ¿Correcto? El título El respeto mutuo ¿Correcto? Copias todo el texto Y lo vas a editar En esta oportunidad Te va a permitir Que copies Por eso te voy a dejar El archivo Pero en la siguiente Te pongo la imagen Y tú tienes que redactar Pero para ganar tiempo ¿Cuál es la práctica? El respeto mutuo Copio De las indicaciones Que me están dando Voy al Word Online Que me están Me acaban de Al que acabo de ingresar Que diga En trabajos En el Word Online En trabajo práctico O documento nuevo Que estoy abriendo Y en lugar De la palabra título Voy a poner El respeto mutuo Observa que Demora un poco En copiar y pegar Pero lo va a hacer Ah no Esa es la imagen Disculpen Entonces Primero el texto El texto Copio Regreso A mi documento Y aquí Después de semana 2 Ya Se escribe En todo caso Vas anotando Ya Demora Como está en línea Demora un poco Ahí está El respeto mutuo Ya Luego Copiamos todo el texto Mira que está Hacia la derecha Hay que alinearlo Hacia la izquierda Los números Que vas a ver ahí Lo vas a cambiar Por otras viñetas De esto Cambias todo el documento Y si te va a ir indicando Está en Arial Tú lo cambias A Time New Roman Ya Si hay minúscula Vas a poner en mayúscula Lo que es al inicio Ya En forma práctica Acá está el contenido Eliminamos Este cuadro Porque el cuadro Solamente es una referencia Y pegamos el texto Bien Este cuadrito Solamente es una referencia Así que lo podemos eliminar Correcto Entonces Lo señalamos Suprimir Lec derecho Lo puedes eliminar Ya Oye dice Antes Marcas Y eliminas Bien ¿Qué vas a hacer? Este documento Lo vas a Editar Por ejemplo El primer párrafo A la derecha Ningún párrafo puede estar así De esta manera ¿No? Entonces todo lo ponemos Hacia la izquierda Pero el primero Justificado Justifica todos los textos Justifica todos Todos los párrafos Lo justifica Pero solamente el primero Justificamos Justificamos El segundo Si lo alineamos A la izquierda Como queda El tercero Lo podemos poner En el centro Ya vamos recordando Cómo se trabajan Con los párrafos Y el último Sobre todo La parte de numeración Cambiamos las viñetas ¿Ya? A viñetas Ah ya En lugar de número Ponemos otras viñetas Viñetas de estrella Ya está ¿Sí? Bien Ahora Se te ha dado Dos imágenes Y adornas tu trabajo Luego Esas dos imágenes Con el texto Puedes redactar En Power Online Como está en las indicaciones Otro documento Pero Esta vez lo haces en Power El mismo documento ¿Cómo es esa? Vamos a ver acá ¿Qué dicen las indicaciones? Las indicaciones Nos dicen Como contenido Copy Pega el texto Ya está Ya se ha Editado Ahora Guarda el documento Con el nombre P5A Apellido Tu apellido Trabajo práctico 2 Observa que el archivo Está guardado en la nube ¿Ya? En cualquier momento Lo puedes reabrir Y continuar E incluso Puedes compartir Usando un archivo De Power Online Crea Dos diapositivas Y habla Sobre el respeto mutuo Y también lo guardas Online Bien Y todo se guarda En el Este OneDrive Ya Con el sello Ustedes lo completan Entonces aquí Aquí estamos en el Word Online ¿Sí? Entonces borramos esto Y que aparezca tu apellido Y tu nombre Aquí debe decir Semana 2 ¿Verdad? Sí Mejor lo dejas ahí Pones tu apellido Personalizas ¿Ah? Y Nombre Y aquí viene Y aquí viene el detalle Archivo Ojo Guardar como Aquí hay tres puntitos Guardar como Y si te fijas Acá Todo se está guardando en la nube Pero tienes que ponerle nombre ¿Correcto? Cambiarle de nombre Entonces podemos Guardar Mira Guarda una copia en línea ¿Ya? Que en lugar de decir Documento copia Lo vas a guardar Con el nombre que se te ha indicado El nombre que te ha indicado es P 5A o B ¿Correcto? Tu apellido Apellido Y Pones Trabajo Práctico Número 2 ¿Ya? Y aquí ves la carpeta Donde estás guardando En la carpeta Trabajos ¿Sí? Guardar Entonces en el Word Online Queda el trabajo Obvio que aquí le falta Insertar las imágenes Que se te ha pedido Tú tienes que insertar las imágenes Y darle La mejor presentación Que se pueda A tu documento Más adelante Se te va a dar Modelo Cómo exactamente Deben de quedar Cada modelo Cada documento Que se te plantea Bien chicos Gracias por esta atención Y continuamos En la siguiente Clase Bien Siempre Todo es En Online ¿Ya? Gracias Gracias ¿Ay? Gracias En la tiende ¿Qué es el